En Estados Unidos condenan a muerte a Dylan Roof, el joven de 22 años que mató a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston en junio del 2015. La decisión del jurado fue unánime y en su última palabra ante el tribunal, el acusado dijo que no dudaba de sus acciones.